Necesitamos saber que muchas personas están preocupadas, hay personas que ni siquiera pueden dormir porque han estado muy pendientes de lo que ha sido el embarazo de Nikeisha desde el momento 1 desde el momento en que ella decidió subir la fotografía y abrirse al mundo que ella estaba esperando una bendición, ojo, que nosotros aquí en La Mordida le pusimos su protección y su manto de piedad porque recalcamos que nosotros no nos metemos con ninguna embarazada de la parándula porque es una etapa y una estación que se respeta y es la primera de ella así que mejor ella está bajo nuestro manto de piedad lo que significa que no vamos a hablar mal de ella y aparte no vamos a permitir tampoco que nadie hable mal de ella pero tenemos que dar las informaciones somos un programa de información y nos dedicamos full a nuestro mordidito y los mordiditos preguntan ¿qué pasó con el embarazo de Nikeisha? ¿qué es lo que está pasando? no se le ve, está perdida según cálculos, ya ese peladito tenía que estar fuera yo creo que sí y vamos a hacer ese acto yo no quiero escuchar creencias si tú estás aquí, Orlando, es porque tú no ves yo creo que sí ya está ya está fuera ya está fuera de la barriga espérate, ya está fuera salió yo creo que ya está fuera de la barriga y del hospital y si ella dio a luz como Camila Camila se llama no, Ema Luna en la casa, en agua la mamá de Índigo y si ella dio así ya puede, Nikeisha puede con una totuma ahí en agua el 24 de marzo Nikeisha subió un post yo me iba apuntando a mí me gusta la fecha exacta que nadie tenga duda que Orlando sabe lo que sabe 24 mis últimas fotitos embarazadas gracias a y etiquetó al fotógrafo 24 de marzo si ya hay visión lo vas a mencionar es visión saludos a toda mi gente de visión porque como creemos del 24 de marzo ¿cuánto tiempo ha dado? ya un mes casi un mes no, ya ya tuvo que haber nacido pero dice que no tapas mayo tapas mayo ay le pusieron el embarazo o sea que en vez de nueve en vez de nueve son diez o sea que sí me dio una cámara fuerte espérate, espérate yo estoy confundido ¿estás confundido? porque yo yo la verdad y más que confundido tengo que decir que estoy preocupado y voy a decir por qué porque a mí no me hace mucho sentido que Nikeisha se pueda estar escondiendo que es lo que muchas personas interpretan si ella se ha visto muy en compartir con sus seguidores ella siempre se ha mostrado ella no hasta el momento no ha tenido tú sabes ningún vende sus productos la paz para la barriga la paz para la barriga ella contesta preguntas ella ha mostrado su foto ojo mira el gender review hace una semana ella publicó unas historias como si fuese un cumpleaños de safari que desconozco si es de la sobrinita del sobrinito pero ella lo publicó eso no podía ser baby shower ella no podía pero podía ser la llegada el hecho de que a ti no te hicieron llegada desde recién nacido no tiene ni cuenta o sea que nació cuando el bebé nace hace fiesta ojo y yo pensaba y yo pensaba que era vaina de barrio bajo pero no porque la dementía también le hizo fiesta de llegada a Leonid de antes de que la primera fiesta en tu caso fue el primer mes si es que te hicieron yo pensé que estoy mirando ella en la coma la taca loco fue el primer mes no nikeisha empezó desde que nació el bebé fiesta a mi por lo general a mi por lo general no me interesan esas cosas esa gente de la farándula pero yo tengo que decir que estoy preocupado por nikeisha nikeisha tú me estás viendo en este momento ¿sabes por qué estoy preocupado? y tú disculpa que te interrumpan porque no tenemos un contacto per se un contacto per se que nos pueda ayudar Hermes ya no se habla con ella Hermes no se habla con nikeisha chula otra vez me lo enviaron que no se seguía ¿por qué será? ellos eran hermanas ellos eran hermanas ellas tenían hasta un negocio junto yo cocinaba junto ellos hacían comida junto eso me preocupó nikeisha la gente en los comentarios está diciendo eso y si tú sabes cuando la gente dice algo es por qué hace pero ojo la nosotros la distancia la distancia que tenemos con nikeisha no es porque nosotros queremos porque nosotros le hemos mostrado nuestro apoyo en todo momento ella por alguna razón no quiere cercanía con la mordida y nosotros se lo respetamos vamos a llamar nikeisha la llamada será cobrada después del tono hola nikeisha ¿cómo estás? te habla Orlando Muñoz acá de la mordida junto al productor Hugo Stocker esperemos que estés muy bien oye nikeisha una preguntita solamente no es porque lo vamos a sacar del programa solamente es para saber nosotros y quedar bien pues dormir bien ¿el bebé nació o no nació? ¿qué? espero que nikeisha pueda responder el mensaje a todos esos mordiditos queden atentos que yo sé que ustedes quieren saber y nosotros le vamos a dar la respuesta pero ya pasó ya el mensaje se llegó y al mensaje le llegó ella lo va a escuchar yo te entendí tranquilo yo te entendí no Panamá también lo entendió él no quiso hacerlo así todavía no ha nacido lo entendimos quiero aclararlo quiero aclararlo oye no aclares que oscurece nikeisha nuestras intenciones son buenas te lo juro te lo juro te lo juro también nikeisha yo sé que si te voy a ayudar nuestras intenciones son buenas en el calor del asunto en la grabadera del programa muchas veces nosotros de repente por muy conocedores que seamos por mucha materia que conozcamos se nos olvidan las cosas somos humanos nosotros erramos y mi compañero Orlando se equivocó lastimosamente es un error irrevocable pero en estos momentos estamos aquí yo creo que estoy para aprender está para aprender está para aprender pídele rapidito una disculpa a nikeisha que se lo merece nikeisha te pido disculpas pero voy a aclarar disculpas para Panamá también que no aclares disculpas para Panamá disculpas para Panamá señores esto es la mordida chao te pasa te pasa pero solamente quería decir él se había nacido o todavía no y él todavía me faltó a e e e e e ó